La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos Gracias, Madre Santana, te amo a tus ediciones 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una señora Elizabeth Carlos, de los rámides! Así es, un destino distinto. ¡Alegria! Ahí está el gran reconocimiento de nuestras autoridades, de nuestra municipalidad, de nuestro padre de Mario Francesa Mesa, para nuestro mayor dono, muy agradecidos a las naciones, Elizabeth Campos de los Ramírez. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está la presentación de nuestro gobierno, Luis Aguas, Quimbrosa, las señores, Elizabeth Campos. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones a los entrantes! ¡Vamos a Barrio Chiche! ¡Salvamos la presencia! ¡Vamos a toda la familia! ¡Despitosa de la familia Maracos! ¡La familia Campos! ¡La familia Ramírez! ¡Gracias! ¡Gracias C生 twelve lucky Duунge! ¡Gracias de la replay! ¡S Arielñas! ¡Más frises! ¡Más frises! ¡Más frises de Perú! ¡Ven, ven, ven! Seguimos, seguimos Donde están los aplausos El reconocimiento Para esta bonita familia Como se vayan las familias de Rosa Aquí están las familias de Rosa Gracias por ver el video La familia Mesa ¡Aplausos! Unidos, como siempre, los lucinos, caminantes y asteros Hoy grandes en el mundo La familia Mesa Hay que ser la familia Campos La familia Mesa Espinosa La familia Mesa Espinosa La familia Mesa La familia Mesa Un saludo para nuestro hermano mayor Merecimos mayor a nuestro barrio San Juan de Chora Con Rosas Muñoz Ahí está la familia Muñoz Robles La familia Mesa La familia Mesa La familia Mesa Mesa La familia Mesa La familia Mesa La municipalidad A través de nuestro alcalde El licenciado Mario Cotes La familia Mesa La familia Mesa La familia Mesa La familia Mesa Y este tema va para ti, Madre Santana De los mayordomos William Espinosa Y este tema va para ti, Madre Santana 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 Para ti, Madre San Lama, ilumina mi camino y de todos tus hijos, tus hijos. Vamos, Matices del Perú. Ya me voy muy lejos, me dirás son tristes, el rato y no me llevan lejos. Te llevo en mi pecho, mi tierra que brinda, solo quiero regresar pronto. Hoy en el canto está mi tierra, mis amigos y mi familia. Ahí desde donde me llevas, solo quiero regresar pronto. Bendice a tus hijos, William Espinosa y Elizabeth Caubos. ¡Ay, corazón! Te ruego, Madre San Lama, ilumina mi camino. Bendice a tus hijos y tus hijos del corazón. Bendice a tu hermano, Santa Ana, bendice a tu hermano. Bendice a tus hijos y tus hijos del corazón. ado. Ahora se me quiere. Las honras para Santana de Entos y jeje. ¿Dónde están los papas para la Madre Santana? ¡Alba Cortes! ¡Cantamos! ¡Cantando hoy! Los pulmoneros, por favor, adelante. Y llegando siempre con humildad, ¡Domiga, linda, flora! Gracias a nuestros mayordomos 2019, William Espinoza, Elizabeth Campos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¡Cantando hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no esperábamos este premio, este es el vivo, será para podernos contar un poco más, día a día, si se graban por este gran detalle. Mientras es que se va a venir. Ahí están las palabras del Maestro García. Invitamos a nuestro hermano Huida Vestinosa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A la familia Vestinosa. ¡Aplausos! Y agradecer a todos mis paisanos y sus hijos, mis diferentes hijos, que estaban en esta fiesta. Agradecer a mi orquesta, Martínez de Perú, por su director, Marcial, Muno González. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A la familia Espinoza Campos y a la orquesta, Martínez. Agradezco, señor Padre, que yo, por la segunda vez que ya yo paso la fiesta de Santana de Perú. ¡Aplausos! 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 Nuestra Madre Santana, porque soy un hijo de un dominante tucino. Gracias, Madre, por este milagro que me dices. Tanta gente que nos quiere, nos ama y nos estima. Señora autoridad, señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Santana de Tucino. Señor comandante de la Policía Nacional, señor párrafo de la Iglesia Matriz de Santana de Tucino y distintas autoridades que nos acompañan y es de nuestro pueblo, de los dominantes tucinos. Es para agradecer especialmente a la familia Espinoza Campos por realizar esta hermosa fiesta, esta hermosa costumbre que nos tiene desde los antepasados. Nosotros seguiremos cultivando esta tradición años tras años. Y espero que acá, mi hijo también, que va a realizar esta hermosa costumbre que se realiza en nuestro pueblo tucino. Soy Cucina de Corazón, gracias, Madre, gracias, Virgencita Santana. Tú me has dado un hijo hermoso y quisiera que sigas en la mano. Bendiciones para la orquesta Matices del Perú, para Susan del Perú, para Renazar del Perú y también para esta hermosa, bella, linda flor. Señor, muchísimas gracias, paisanos, amigos, compadres, comandos, bejados, que eran invitados para seguir realizando nuestras tradiciones, nuestra costumbre que se va a realizar. Paisanos, autoridades, señores de la Policía Nacional, Padre, estás invitado a la casa de la familia Espinoza Campos y todos ustedes paisanos. La fiesta no es de mí, sino de las fiestas de nuestra madre Santana y de todo el pueblo. Y agradecer, para finalizar, al señor Leucante, William Campos Espinoza y a su esposa Dedicación González, no vamos a realizar esta costumbre en fe, en devoción a nuestra madre Santana. Muchísimas gracias, y Padre mío, desde el cielo que me ilumina, papito lindo, gracias, señor Montilio Campos. Sigan amando tus bendiciones, en especial para los pocas, con nuestras familias, somos, y producimos, y para todas las familias que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y lo voy a tener siempre en mis corazones a cada uno de ustedes. Gracias. Vamos a trazar a los, a la parte de abajo, a la parte de abajo, a la parte de abajo, a los estímulos también. Ahí tenemos una refrigeradora, cerveza. La voy a tener en un lugar especial, que cada uno de ustedes, en el día que me visitan, va a encontrar en un hermoso lugar. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias a los mayor copos. ¿Dónde está la señora Elena? Su hijo está aquí en el escenario. Señora Elena, su hijo se ha extraviado, está aquí en el escenario. Aquí está su hijo, su nombre es Omar. Para la señora Elena, por favor, procederá la voz. Así estamos cerrando con grosero, las presentaciones de nuestras costumbres y tradiciones, compartiendo nuestras autoridades de la municipalidad, con nuestros mayordomos, William Espinosa, Elizabeth Campos, la Orquesta Matices del Perú. Así se baila, se gusa. Vamos. Hoy bailamos hasta las últimas consecuencias. Arriba, Sandana de Cusini. Vamos, Regido Dígalo. A bailar. Vamos al gerente, Edison. Edison Rospi. Gracias a nuestro comisario del distrito. El alférez William Reyes Buccio. A ver, tiene que bailar también, ¿quién? Sandana de Cusini, todos bailan. Todos bailan. A nuestro párroco, al padre Francisco. Gracias, padre. Sandana de Lucis, un año y a nuestro padre aquí en la tierra de caminantes. Ahí está el padre Francisco compartiendo. Las luces en el escenario. Queremos luces, queremos bien colores. Vamos a empezar con la fiesta más grande del centro del Perú. Gabriel Elzó. Gabriel Elzó. Con Iván Jara. El Elzó. El Elzó. Y Jorge. Gracias. Ahora sí, nos trasladamos. Nos trasladamos a la parte baja. Muchas gracias. Señoras y señores. Las seis cajas de cerveza para usted. Y para usted. Y a quien sabe que esta refrigeradora tomó un pequeño presente de parte de la municipalidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Ahí está nuestro alcalde. Cayo Gómez Omeza. Bien. Bueno, seguiremos participando hasta cantando. Bien. Este llegado que me da la municipalidad de Santa Ana de Lucis, y yo y mi esposo, 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 quiero ser presente, público. Esta refrigeradora queda en manos del señor, para, para, donde esta iglesia matriz, va a servir para nuestro pueblo, para que un día, tenga un recuerdo, un presente, de la señora funcionaria, del señor mayor, con William Espinosa y su familia. Y su padre, le doy este presente, le va a servir. No será mucho, pero aunque chiquitito, no. Y también, quiero decirle una cosa, todos estamos tristes, yo lo acompaño con tres vivas. Viva nuestra madre Santa Ana. ¡Que viva! Viva nuestros caminantes, tus hijos. ¡Que viva! ¡Que viva los mayordones! ¡Que viva! Gracias. Gracias. Una bonita sorpresa, la gentileza de don William, llegando de Elizabeth, para nuestra parroquia, este regalo de la municipalidad, la refrigeradora se va, a nuestra parroquia, fuertes votos y aplausos. Bonito gesto, bonito detalle. ¡Que bonito gesto! Y una caja de cerveza también, Juanquito. ¿Qué dirá Francesco? ¿Qué dirá Francesco? Pase el micro, mi bonicito. A ver, al padre también. Quiero, agradecer, a William y a Elizabeth por este desprendimiento que ellos regalan para la parroquia. Por si acaso, no es para mí, es para la parroquia. Esto se va a quedar en la parroquia. Si es que viene otro después de mí, va a seguir usando. ¿Sabe? Y cumple un año recién la parroquia y poca a poca estamos implementando con la ayuda de cada uno de ustedes. Y aprovecho también para agradecer públicamente a nuestro alcalde que siempre está apoyando, que está detrás de la parroquia. Y así vamos a crecer poca a poca. No quiero quitar más tiempo, ahora hay que bailar. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias a Padre Francisco! ¡A bailar! A bailar se ha dicho. Ya ha sido la última presentación. A las ocho se inicia con nueva presentación a las ocho y luego a las diez de la noche. Jorge, a las ocho de la noche. Gracias. Muy bien. Se queda el día entonces. Se queda. Si vienen los artistas vamos a invitarnos bien que se vayan encomendando la barcasa en el escenario. Señoras y señores empezamos con la gran fiesta. Vamos a seguir con todo este trabajo importante de fe y de emoción a nuestra velerada Barre Santa Ana. 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 ¡Gracias! 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 Hay tradiciones aquí en Santana de Tuzzi. ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, Edison de Rosti! ¡Dola una vida para Tierra de Caminantes! ¡Vamos para entrar con el guionacalí! ¡Eso! ¡Vamos para entrar con el guionacalí! ¡Eso! ¡Jocito España! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Eso! ¡Vamos para entrar con el guionacalí! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!